5 y 45 de la mañana amigos en casa, muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de TVC a primera hora, gracias siempre por su fiel sintonía y acompañarnos. Para nosotros también un placer acompañarlos en el inicio de su jornada de trabajo, ya es viernes, así que inicia también el fin de semana luego de este largo feriado que algunos todavía necesitan descansar y renovar las energías y las fuerzas. Así que último día de esta cortita semana a ponerle buena energía, tómese una buena taza de café caliente, un rico desayuno, haga algo de ejercicio y salga a tiempo a sus labores diarias. Recuerde que el tráfico se pone un poquito complicado, así que también recuerde que 6 en punto inicia el pico y placa, aquellos vehículos cuyo dígito terminan en el 9 y 0 no pueden salir el día de hoy, así que muchísima precaución. Con esas recomendaciones vamos a ver qué nos deparan las condiciones climáticas para las principales ciudades del país y nos quedamos aquí en la capital de los ecuatorianos que amanece algo frío, con 8 grados centígrados, 33% de posibilidad de lluvias y el cielo todavía está nublado, aún el cielo está bastante oscuro. Temperatura máxima para este día, 18 grados centígrados. Recuerde que ya cuando va aclarando el día existe bastante sol, así que protéjase la piel con mucho protector solar, muy importante a los niños también que van a la escuela. En Guayaquil amanece con 27 grados centígrados, el cielo está nublado y hay 22% de posibilidad de lluvias en el puerto principal, temperatura máxima para este día, 31 grados centígrados. Seguimos con Cuenca, el austroecuatoriano amanece con 8 grados centígrados, también hace frío, en este punto del país se registran ligeras precipitaciones, así que recuerde, maneje con precaución, reduzca la velocidad, la calzada está mojada, así que llegue con bien a su destino. Finalizamos con la ciudad de Manta, esta ciudad manavita amanece con 26 grados centígrados y también registra lluvias, así que lo dicho, maneje con mucha, mucha precaución, respete todas las señales de tránsito y si es posible, reduzca al máximo el límite de velocidad. Con esto vamos a conocer el desarrollo de las noticias más importantes de la jornada y les contamos que un lamentable accidente de tránsito dejó como saldo dos personas fallecidas y un tercero en estado de coma. Esto ocurrió en la Panamericana Norte, a la altura del Cantón Huaca, en la provincia de Carchit. Al parecer, el conductor había estado bajo los efectos del alcohol. Los accidentes de tránsito continúan cobrando vidas en la Panamericana Norte. Esta vez, el siniestro ocurrió en el Cantón Huaca, en el sector La Calera. Un vehículo tipo camión perdió carril y se volcó. Al parecer, y de acuerdo a la escena, la cabina del pesado automotor cayó encima de los ocupantes, provocándoles la muerte de contado a dos de ellos, mientras que un tercero, hermano de uno de los dos fallecidos, estaría en estado de coma. Todo ocurrió pasadas las 22 horas. Como consecuencia de esto, dos personas fallecidas y una persona herida. Aparentemente, los tres ciudadanos viajaban en el camión. Los dos fallecidos son dos personas ecuatorianas. El ciudadano de nombre es Juan M. y el otro ciudadano, Jesús P. Mediante fiscalía se realizarán los exámenes pertinentes para determinar si los ciudadanos se encontraban en estado de breques. Agentes del CIAD fueron los encargados de levantar los indicios correspondientes para determinar la causa del siniestro, que suma dos vidas perdidas más en el año. Al momento que nosotros llegamos al lugar, los dos cuerpos se encontraban ya fuera del camión. Se realizó el levantamiento de indicios, levantamiento planimétrico y posterior para poder verificar en qué consecuencias, por qué las causas de este accidente de tranche. Se formulan recomendaciones, sobre todo en días festivos o fines de semana, a que se evite el consumo de bebidas alcohólicas si va a conducir un vehículo, debido a que la mayoría de accidentes de tránsito en esta región está inmerso en licor, provocando graves consecuencias y enlutando familias. Recomendar a la ciudadanía que se tome las medidas de seguridad cuando se va en el volante, igualmente a los peatones, a todos los ciudadanos para evitar estas tragedias. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Una mujer falleció en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida 25 de Julio, a la altura del intercambiador de la Pío Jaramillo, al sur de Guayaquil. La víctima era pendedora informal. Acostumbraba a vender rosquitas en los bajos del intercambiador ubicado entre la avenida 25 de Julio y la Pío Montufar, al sur de Guayaquil, cuando un camión la arrolló. Esto luego de que el automotor perdiera pistas segundos antes y se subiera a la acera donde ella se encontraba. Siempre hay muertos aquí, no es primera vez. Aquí ellos son amos y señores de la pista, de la autopista. Ellos no respetan a nadie, a ninguna persona. Pensaba que el semáforo se pasa en la roja y el semáforo era para respetar las señales de tránsito. Un joven sobrevivió de milagro. Relata que él labora a diario en el mismo lugar, donde ella expendía los alimentos. Y yo presentí algo y yo me fui porque un carro me regaló cinco dólares, porque yo como a la vareja de aquí, y me fui. Es algo de no creer, pero siempre tienen que ver, estos trailers se pasan, estos trailers siempre se han pasado. Ya aquí, aquí ha habido choque, ayú. La femina tenía entre 40 y 50 años de edad. Sus familiares, tras ser alertados de la tragedia, acudieron al punto del choque. El causante del siniestro no huyó. El accidente se suscitó aquí, es una zona donde verdaderamente nosotros siempre estamos circulando. Una de las unidades se percató de la situación y pudo acudir enseguida al siniestro. Y el señor conductor estaba aquí todavía. El conductor fue llevado a fiscalía por una de las unidades nuestras que lo llevó en calidad de retenido hasta que, detenido hasta que el señor fiscal lo disponga alguna. Uniformados de la agencia de tránsito y movilidad, ejecutaron el procedimiento de rutina en el lugar y descongestionaron el tráfico, que se formó por varias horas. Informó Maite Morán. Hallaron sin vida el cuerpo de un hombre de 24 años de edad en un hotel al norte de Guayaquil. La policía investiga la causa de su muerte. Mientras tanto, familiares y la dueña del hotel no quisieron pronunciarse sobre el suceso. La noticia alteró al personal del hotel y los transeúntes de la Manzana 6 de la primera etapa de la Ciudadela Guayacáres, norte de Guayaquil. Yo trabajo desde las 8 de la mañana y ni por enterados. Ahorita que salgo veo ahí y me vengo a ver qué es lo que pasa. Un hombre había fallecido en un cuarto de hotel. Nadie tenía más datos ni señas. ¿Cómo se enteraron aquí en el sector de lo que había pasado? Era por la camioneta que llegaron los policías y la medicina legal. ¿Y los policías no han preguntado nada aquí en este punto? No, amigo, no han preguntado nada. Tampoco la policía. Agentes de criminalística acudieron al sitio para levantar los indicios. Líneas generales. Efectivamente se está en este momento en investigaciones y se va a determinar la causa real de su deceso. Era ecuatoriano y se presume que se hospedó en la noche de San Valentín. La familia tampoco quiso hablar. Informó Jorge Escobar. Lanzaron un taco de dinamita en un supermercado ubicado en la parroquia Chongón de Guayaquil. Afortunadamente no detonó. Los antisociales además dejaron un panfleto exigiendo dinero. Eran las 8 de la mañana con 20 minutos y de pronto llegaron estos dos sujetos en motocicleta. Uno se baja y lanza un taco de dinamita mientras clientes estaban alrededor de este supermercado. Afortunadamente este no detonó, pero cayó muy cerca de una mujer, un ciudadano que estaba sentado en las escaleras y un padre con su niño que salieron corriendo despavoridos. Me encontré con la sorpresa de que habían tirado una bomba, pero al momento de tirarla no se accionó. La prendieron, pero no se accionó. Estaba un señor sentado en la orilla y la bomba cayó casi cerca al señor y el señor salió corriendo. Dice bomba, bomba, bomba y salió corriendo para atrás, pero de ahí desconocemos quién dejó ni nada. Según la policía, los antisociales dejaron un panfleto con mensajes amenazantes en este supermercado ubicado en la parroquia Chongón. Fue víctima de este aparato explosivo por parte de este grupo terrorista y en el cual han dejado una nota. Existen amenazas por parte de un GDO de los fatales, según lo que dice el panfleto. No especifican la cantidad, pero las amenazas son fuertes, son amenazas de muerte. Elementos especializados de la policía acercaron la zona y el artefacto explosivo fue detonado de forma controlada más adelante. No es la primera vez que vacunadores visitan este sector comercial. En un asadero de pollos también se registró un robo y hubo una denuncia de extorsión. Que vinieron personas armadas, también detentaron a los empleados, le robaron a los clientes que teníamos aquí. Y ya pues empezaron a que querían negociar sobre la vacuna y todo eso. ¿Cuánto les pedían? Están pidiendo como 500 dólares. La policía se verá que está trabajando en la zona a fin de evitar que los grupos terroristas continúen amedrentando a los comerciantes. Detuvimos cerca a ocho vacunadores del GDO, los fatales. Han redoblado la seguridad y con los videos espera capturar a los implicados y desarticular esta banda. Informó Roselena Vascones. ¡Suscríbete! 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 Un día viernes lleno de buenas energías. Un abrazo grande. Vamos con Priscila. Priscila está en qué parte. Así es. Priscila está en el norte de la capital, en el sector de Las Casas. Se registró un lamentable accidente de tránsito. Veamos, veamos qué ha sucedido. Priscila, vamos a ir. Adelante. Gracias compañeros, amigos. Muy buenos días. Cinco de la mañana con 56 minutos. Quito amanece con novedades. Nos encontramos en el norte de la ciudad sobre la abrida 10 de agosto. Miren ustedes, este tráiler lo que intentó es virar en esta vía principal para hacer una descarga. Sin embargo, pues no se percató de los cables del sistema de trollebus y por eso es que ya se encuentra aquí tanto la empresa de pasajeros realizando también el cambio y sobre todo el retiro de algunos cables, pero también los agentes de tránsito. Recuerde que esto va a generar bastante congestión a esta hora de la mañana. De inmediato conversamos con el agente Jonathan Cortés. Agente, muy buenos días. Bueno, para conocer las novedades y sobre todo a qué hora se reportó, por favor. Bueno, buenos días. A nosotros nos informaron a las 4 de la mañana, lo cual por una llamada del ECO 911 asistimos al lugar donde había existido en este caso el siniestro de tránsito con el tráiler que realiza una maniobra, lo cual no la puede realizar. Y tiene inconvenientes con el tendido eléctrico donde pasa el trollebus. Sí, en este caso existiendo daños a la propiedad pública, el procedimiento se da de la siguiente forma, que debe ser ingresado en este caso el vehículo a los patios de retención vehicular. Posterior, la empresa de transporte de pasajeros notificará para el respectivo reconocimiento y la cancelación de los daños. ¿Qué es lo que pasó con el conductor de esta unidad? El conductor se encuentra en el momento en este lugar, se tomó directamente la documentación, tenemos la licencia y la matrícula, lo cual nos informó por versión del conductor, indicando que él quería realizar el giro, por lo cual ya se había pasado al destino donde tenía que haber girado. Lo cual él realiza viendo el espacio para poder girar, pero no se percata de los cables, lo cual produce el siniestro. Para nuestros vecinos y las vecinas, quienes ya van a salir de sus domicilios, se van a dirigir a sus actividades, por favor. El tramo cerrado comprende desde qué vías y sobre todo el desvío que está haciendo al momento las unidades del trollebus. Sí, tomando en cuenta desde la avenida 10 de agosto y Colón hasta la avenida 10 de agosto y Mariana de Jesús, lo cual el personal que nos indica de transporte de pasajeros, que este trabajo lo van a realizar en el transcurso del día, que sí es un poco y bastante demoroso. ¿Se conoce hasta qué hora entonces estará cerrado este tramo de la avenida 10 de agosto? En el transcurso del día hasta la noche también. Perfecto, listo. Muchísimas gracias a la gente de tránsito por esta información. Reiteramos también que, como ustedes ven en las imágenes, ya se encuentra trabajando la empresa de pasajeros, sobre todo por el problema del tendido del trollebus. Y igualmente pronto va a ser retirada también este tráiler que se encuentra, como ustedes le ven, atravesando la avenida 10 de agosto. Esto va a generar mucha congestión vehicular. Como escuchamos, está cerrado ya un tramo de la avenida 10 de agosto y sobre todo también ya las unidades del trollebus están haciendo un desvío para poder acercar también a los usuarios a las diversas estaciones. Son las novedades a esta hora en la capital, cuando son exactamente las 5 de la mañana con 59 minutos. Con esta información, compañeros, seguimos con ustedes en estudios. Muy buenos días. Hasta horas de la noche. Dios santo, eso va a estar complicado. Midón, ¿dónde pusieron esos cables? ¿Quién fue? Mala forma de iniciar el viernes, así que tome las precauciones. Además, volvamos a repetir, los trailers en esta ciudad hacen lo que les da la gana. Buses, trailers, motos. ¿Qué hace un trailer en la... Dando la vuelta en U. Dando la vuelta en U. O sea, en U. No, no, es que Midón tenía que ir por otro lado, pero ya tocó. No, pues, o sea, ¿qué clase de conductores son los que tenemos en este país? Qué lamentable. Así que recuerde, la 10 de agosto, Mariano de Jesús, el sector de las casas, va a estar bastante complicado. Tome las precauciones, tome rutas internas. Lamentablemente, mala forma de iniciar el viernes. Sí, claro. Además, por favor, paciencia, hay que tener paciencia. Pero vuelvo y repito, las autoridades de tránsito de esta ciudad tienen que poner orden en los trailers. Recordemos que hace unas semanas un trailer también en el sur de la ciudad se fue encima de los autos en horas donde había mucho auto. Ahora este señor intenta dar la vuelta en U. Donde no debe. Y le pusieron cables. ¿Cómo van a poner cables? Pobre hombre, ¿no? Sobre todo que se tiene que desviar el trolebus porque no va a poder pasar por ahí. El trolebus, el tráfico y todo, porque el daño es, el cableado es un poco largo. Así que nada, así comenzamos con estas incivilidades, como dice el alcalde de la ciudad, referente a la acción del tránsito en Quito. Así que bueno, pongámosle buena cara. Parte del paisaje que tenemos en Quito al comenzar un día viernes. Vamos a ponerle buena cara. Y por supuesto, seguimos con las noticias. Les contamos que en el ingreso del sector del Conde al sur de Quito, varios delincuentes intentaron robar un cajero automático. Pobrecitos, ellos necesitaban plata en efectivo. Ese rato. Urgentemente ese rato, ¿no? Esto intentaron hacerlo con una camioneta, rompieron la puerta de metal y a pesar de la activación de la alarma, hicieron explotar el dispositivo. El dispositivo. Veamos. Ahí estamos. Los vecinos de la calle Susana Letó relataron que era cerca de las 3 de la madrugada con 30 minutos cuando escucharon golpes fuertes, no sabían de dónde venían ni qué pasaba. Muchos se levantaron de la cama, sonó una alarma y se percataron que era de una de las farmacias. Fue un estruendor durísimo. Pensamos que se chocaron, pero ha sido el alarm. Y de ahí se fueron. Ya no sabemos qué más sucedió. La alarma comunitaria también se activó. Muchos gritaron por el temor a salir. Esperaron a ver qué pasaba y hubo una fuerte explosión y todos se refugiaron. Se imaginaron, quisieron volar el dispositivo electrónico y no se equivocaron. Un señor gritaba auxilio, pero no sabemos de dónde fue. Eso capaz que ahuyentó a los... A los ladrones. Ahí se fueron. El cajero automático y el local están conectados directamente con la policía y la empresa de seguridad. En cuestión de minutos se activaron los protocolos y los pillos no avanzaron a vulnerar la bóveda donde estaban los billetes y al sentir el arribo de los uniformados, huyeron antes que les pongan las manos encima. Gracias, como le manifestaba el accionar de la Policía Nacional, que llega aproximadamente en tres minutos, estos delincuentes proceden a darse a la fuga, pero nosotros como Policía Nacional estamos haciendo la explotación de estos videos con el personal de inteligencia e investigativo para dar con el paradero de estos delincuentes. El comandante del distrito Quitumbe, Jorge Rodríguez, indicó que utilizaron una camioneta doble cabina y también participó una motocicleta. Al menos serían siete los delincuentes que buscaron apoderarse de los billetes que guardaba el cajero automático. La modalidad de estos delincuentes es esa. Están con la camioneta y le dan con el balde con la parte de verdad retro y le tratan de derribar la Lanford. Un robo frustrado, la carga explosiva al parecer no fue la precisa y los billetes no salieron. Con la llegada del nuevo día se pudo contemplar los daños que sufrió la puerta Lanford. En Quito informó Iván Casamen. En Quito, un ciudadano de 29 años de edad murió tras ser atacado por delincuentes. La víctima recibió dos impactos de bala cuando se resistió a un robo. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad. ¡Hay dos heridas! ¡No se callan, por favor! ¡No les alcanzaron! Es del sector de La Pampa, norte de Quito. Algo más de las 12 de la noche con 20 minutos. En los dos carros que se ven en la grabación estaban tres primos. Decidieron conversar un poco. Se estacionaron a comprar un par de cervezas. Cuando de repente aparecieron los criminales, quisieron robarles. Las víctimas pusieron resistencia. Fue cuando uno de los antisociales mató a Mauricio de 29 años. Le propinó dos impactos de bala. La gente que escuchó las detonaciones corrió a pedir ayuda, pero ya era demasiado tarde. Es la persona que era propietaria de un vehículo que lo que indica es que se había resistido a dar la clave del vehículo. Por lo que estos delincuentes, estos homicidas, atentan contra la vida ciudadana. El otro primo permanece en una casa de salud y el tercero, por fortuna, logró escapar. Y es que en medio de la desesperación, quienes estaban en el sitio llamaron a los elementos de ayuda. Pero nada que llegaban pronto. Que no llegan las ambulancias. Y por todo eso fueron trasladados por sus propios medios hasta el hospital de Calderón. Los uniformados indican que esa licorería ya había cerrado sus puertas. Sin embargo, seguía atendiendo por una pequeña ventana algo que están investigando. Familiares de las víctimas hicieron un plantón. Exigen justicia. No puede ser justo. Dicen que los delincuentes hagan lo que quieran. En el piso, un corazón y flores. Carteles por Mauricio. Acompañados de globos blancos. Justicia para Mauricio. Justicia para Mauricio. Al momento, la Policía Nacional indaga este caso. Están tras la pista de los criminales. Familiares y amigos del Oxiso preparan un plantón para este miércoles. Para exigir seguridad. Informo. Marilyn Jaramillo. Lamentable lo que pasa en la ciudad de Quito. Dos sujetos presuntos responsables de estar relacionados en varios robos a transeúntes. Fueron capturados a los sospechosos. Les fueron detenidos en el sector de la Magdalena. La gente intentó darles palo, terapia y lincharlos. Veamos. Madrugaron sin saber que la suerte les iba a jugar en contra, bajo la misma modalidad de los robos en los que habrían participado. El copiloto se bajó con un arma blanca, amenazó a una mujer y le quitó el celular. Varios testigos del hecho no les alcanzaron porque circulaban en una motocicleta, pero al parecer realizaron una mala maniobra y cayeron al piso. Cuando se revolcaban del dolor, una rutina de golpes les llegó. Y ahora la detención se procede en el calzado. Fueron rodeados por varias personas que dejaron sentir su indignación. No les faltó palo, terapia para que se acuerden que deben enderezar sus pasos. Al sitio arribaron agentes policiales quienes evitaron que las cosas pasen a mayores. En el poder de ellos se encontraban ya un arma blanca, un celular que es de la víctima quien ya presentó la denuncia. Los sospechosos de 28 y 22 años de edad al menos habrían participado en seis eventos delictivos, mismos que quedaron registrados en cámaras de seguridad. La modalidad la misma, perfilaban a las víctimas en calles desoladas, especialmente mujeres. El copiloto era el encargado de perpetrar el ilícito. Esta motocicleta y los que hoy se encuentran aprendidos, estaban realizando diferentes asaltos y robos en diferentes sectores del distrito Eloy Alfaro. Quien conducía la motocicleta cuenta con antecedentes. En esta oportunidad se la sacaron barata, aunque sin zapatos, con algunos golpes y remellones. La policía les salvó de que sientan la indignación popular. Esto es importante que la comunidad conozca y sepa de que estos tipos de robos y asaltos que han sido cometidos por estos ciudadanos presenten las respectivas denuncias que fundamenta para el parte policial. Los dos detenidos son ecuatorianos y al parecer en los últimos tiempos hicieron de esta actividad su modos vivendi. En Quito informó Iván Casamen. Seguimos revisando noticias locales. Las denuncias sobre hechos de inseguridad en el barrio El Carmen, al sur de Quito, no son nuevas. A pesar de eso, según los vecinos, la Policía Nacional no recorre el sitio, por lo que durante los últimos meses hasta las cajas de revisión soterrada son utilizadas por los delincuentes para pernoctar. Estamos bastante preocupados porque es que de noche para nada no podemos salir. Ya es a partir de más o menos a las seis de la tarde es bastante inseguro. Siempre están por ahí personas escondidas tratando de sorprender a las personas que vivimos en este barrio, en este conjunto. Meses de atrás, en esta vía, la Manglar Alto, una persona en situación de calle fue agredida por individuos que lanzaron un adoquín en su cabeza. Por aquel entonces, los vecinos pedían mayor vigilancia policial. El tiempo ha pasado y las cosas, en lugar de solucionarse, se han puesto peor. De peligroso es una zona, casi diríamos zona roja, ya se está convirtiendo en este barrio. La verdad que la policía viene, pero no viene muy seguido, no hace mucha ronda por el sector. Lo que más hay, consumidores de droga. Lo que más hay, indigentes. Hay gente de moto. Hay muchos de nuestros muchachos que van a las universidades. ¿Qué hacen? Les atracan, les quitan celulares, les quitan mochilas. Y ellos se van en las motos, pero no hay seguridad, no hay patrulleros, no hay quien los defienda. Además de aquellos focos de inseguridad, resulta que los moradores han localizado cajas de revisión soterradas que sirven de vivienda para pasar la noche a los delincuentes o personas que consumen drogas. Las tardes es más peligroso. ¿Por qué? Porque todos los delincuentes, todos los que se vienen, se esconden en los pozos de cableado, se meten ahí, se roban los cables. Y automáticamente, como usted verá, las hierbas están bastante avanzadas, cosa que ellos se esconden y uno no se siente tan indefenso. Problemas nuevos para una inseguridad existente desde hace meses. Por eso solicitan presencia y vigilancia continua en la zona. Informó Javier Rosero. Arreglos de esa zona, policía, en fin, hay que trabajar para darles a los vecinos tranquilidad que hoy en varios sectores de la ciudad no lo tíbeten. Don Topo, vamos con usted, él está en el barrio El Carmen, ahí donde los vecinos en el sur de la ciudad están preocupados, como dijimos, de la inseguridad que se palma todos los días. Y como ven, Don Topo está en medio de la amadeza, escondido, para que no sepan la presencia de nuestro querido reportero sagaz y eficaz. Ahí lo estamos viendo que intenta, pues, mostrar cómo los pillos se esconden también. Don Topo, buen día. Robert, amigos televidentes, muy buenos días, Robert. En efecto, estamos en el barrio El Carmen, como usted había indicado, estamos en la Manglar Alto. Usted puede observar, esta es la maleza. Como usted decía, tratamos de graficar cómo los delincuentes atacan, porque en la noche ya se pone todo oscuro. Y eso que todavía está amaneciendo. Bueno, usted se esconde aquí en estos matorrales, o se ocultan, se acuestan, pasan los vecinos, escuchan pasos, salen, les asaltan con puñales, les asaltan con armas de fuego. Y los vecinos no tienen otra que entregar todo lo que tienen, sino corre en riesgo su vida. Y usted sabe, la vida es más, dice el adagio popular. Estos rieles del tren que cruzan, ustedes saben, desde la antigua estación, y se van de aquí hasta otras provincias incluso, pero nosotros estamos aquí en la Manglar Alto, en este barrio El Carmen. Igual, están destruidas, están sin mantenimiento. Ustedes recuerden, tras la liquidación de ferrocarriles del Ecuador, esto quedó así, en el abandono completo total. Hemos hecho notas incluso de cómo se roban los hierros de las vías del tren. Pero los vecinos tienen ese miedo, ese miedo de que aquí, justamente en este lugar, en estos sectores, por este descuido, les roban, les asaltan. Gatito, por este lado nos están esperando los vecinos. Mira para este lado de acá. Buenos días, vecino, muy buenos días, señor. Mi vecino. Terrible, ¿cómo le va? Terrible la situación aquí. Ustedes dicen, se nos esconden. Y usted está parado en una, en una... En una etapa donde yo he visto varias personas que esto destapan y se meten aquí. Será sacar el cableado o seguramente para atacar a las personas. Pero yo por dos o tres ocasiones he visto aquí. Aquí se meten los delincuentes o muchachos de travesuras. O sea, planifican todo, tienen todo planificado para asaltarles a ustedes. Para asaltarnos a nosotros, por eso yo les digo, y aquí he visto a muchas personas que salen de aquí. Muy bien, vamos a cruzar la calle, venga gatito por este lado de aquí, tratemos de cruzar la quimia. Y acá están el resto de vecinos desesperándonos, es decir, las líneas del tren continúan y aquí estamos con el resto de vecinos. Mis vecinos, buenos días, buenos días. Oiga, la situación compleja, terrible, ¿por qué dicen que llegan las seis, siete de la tarde y ya no pueden salir ustedes? O sea, el asunto es porque primero es la inseguridad, no vienen los policías y ahí tenemos todo este, todas las rieles de la Manglar Alto están llenas de maleza, de mala hierba. No tenemos luminarias y sobre todo la policía no viene. Y seis de la tarde nuestros hijos vienen de clase, de la universidad y les roban con cuchillos de ahí, inclusive hay una alcantarilla que está con hueco ahí y sin embargo nadie hace nada. Muy bien, muchísimas gracias. Mi vecino, buenos días. Mi señor, oye, está bien tipo ocho, nueve de la mañana que uno sale a trabajar o alguna parte, pero los que salen más temprano, ¿cómo hacen en la oscuridad? Y en este peligro que dicen que no viene ni la policía. Buenos días, aquí vivimos de una completa incertidumbre, ya que todos siempre aquí por la feria dejan parqueados los carros y se roban memorias, se llevan carros completos. En la noche tenemos que salir con palos para podernos defendernos y que no nos ser atacados por tanta delincuencia que viene acá. Ya que aquí hay muchos que fuman, se drogan y hacen de todo y hacen de las suyas, viendo que en la noche está un poco oscuro, no hay tanta limpieza aquí, la maleza, todo, las calles en pésimas condiciones, ya que los carros tienen que frenar para poder evadir todos esos huecos, todo eso, y ahí son víctimas de la delincuencia. Muy bien, mi señora, ahora, en las noches ustedes dicen, dice el vecino, o sea, no podemos salir porque tenemos que salir con palos. Oye, es decir, cualquier familiar que venga toca salir a ver todas las familias. Así es, buenos días, señores de Televisentro, muchas gracias por visitarnos. En realidad, como mencionaron mis vecinos, es bastante preocupante el tema de inseguridad y de incertidumbre en el que vivimos todos los días. Como bien lo manifiestan, seis, siete de la noche, nosotros ya no podemos salir. Y si ustedes se dan cuenta, estamos ubicados entre la Manglar Alto, que es una vía de desfogue de la Maldonado y la Teniente. Nuestros hijos, nuestras familias, vecinos, niños, grandes, vienen de sus trabajos y obviamente tienen que bajar de la Maldonado hacia acá o de la Teniente hacia acá. Y es una zona totalmente botada, abandonada. No tenemos patrullaje de la policía. Normalmente acudimos a la UPC de la Quimiac, siempre está cerrada, no acuden a los llamados de emergencia. Aparte, hay un descuido total en la calle Manglar Alto, en la vía de las Rieles. Y sumado a esto, quisiéramos pedir, captar la atención de, por ejemplo, del 911 o a quien corresponda, que nos ayuden con una cámara, con una cámara de vigilancia, un circuito de vigilancia del 911. Porque, como les digo, es una vía de desfogue, transitan todo el tiempo vehículos de carga pesada, buses inclusive. Estamos expuestos y con una cámara, de alguna manera, nos sentiríamos respaldados. Y la policía sabría del auxilio que necesitamos. Muy bien. Amigos televidentes, Robert, esa es la problemática ahí en este sector. Mire, los vecinos dicen, por favor, primero, mantenimiento de la autoridad de estas vías del tren. ¿Por qué? Porque aquí se oculta la delincuencia y llega la noche, salen y les asalta. Y algo importante que dijo la vecina, por favor, ¿sería bueno en uno de los postes de aquí tener una cámara del 911? Porque así, los delincuentes, por lo menos, dirían, bueno, ahí está la cámara, me está viendo, pueden seguirme. Y si no, toman esta vía como una vía de escape y nadie sabe para dónde van. Con esta información, regresamos con ustedes, vamos con los vecinos. Sigo caminando las riesles del tren con ellos. Hasta luego. Pedidos válidos, mi querido Don Topo. Ojalá la autoridad ponga en acción todo lo que están hablando nuestros vecinos, justamente para darles tranquilidad. Como vemos en varias zonas, hay intranquilidad. Y como lo hay en la 10 de agosto, recordemos que en la madrugada, al inicio de este día, 5 y 50 y algo, un camino intentó dar la vuelta en una zona que no debía, en la 10 de agosto, y se llevó el cableado de la metrovía. Así que, Priscila, ahí podemos ver, ya amaneció, cómo está la situación. Está cerrada esa vía, de acuerdo al primer reporte de las autoridades. Adelante. Gracias, Robert, amigos. Buenos días. 6 de la mañana con 17 minutos. Para contarles que hace pocos minutos ya el tráiler fue retirado, el que causó daños justamente en el sistema aéreo, es decir, en los cables del trolebus, y fue llevado a los patios de retención. Mientras tanto, a esta hora ya se encuentra personal de la empresa de pasajeros tratando de dar una solución, porque se encuentra cerrado justamente este que es el carril exclusivo del trolebus. Por eso se están realizando algunos desvíos para los usuarios, quienes son frecuentes, y hacen uso frecuente de este sistema también de transporte. Y, como vemos en las imágenes, también parece que acá está pasando nuevamente el tráiler. A ver, como les decíamos, que ya tenía que hacer una descarga, y posteriormente ya ha llevado a los patios de retención. De inmediato conversamos con el agente de tránsito, quien ha estado al cargo de esta emergencia. Agente, muy buenos días, Jonathan Cortés. Para conocer un poco más de detalles, ¿qué es lo que dice el conductor? Porque trató de hacer un giro en un sitio que no es permitido. Buenos días. Obviamente el vehículo realiza el giro en un lugar indebido, lo cual no lo debe realizar. En este momento el vehículo se le está colaborando para que la carga hace dos cuadras, tenía que haber ya descargado, se le está colaborando para que pueda ya descargar, y posterior a eso ingresar al patio de retención vehicular. Cabe recalcar que el vehículo va a ser ingresado al patio de retención vehicular del Bicentenario 1. Perfecto. Para comentarnos también al respecto de cuál es el tramo que está cerrado, y sobre todo el desvío que está haciendo el sistema de trolebus. Para la ciudadanía que avanza por el sector en el sentido sur hacia el norte, desde la avenida Colón y 10 de Agosto, hasta la avenida 10 de Agosto y Mariana de Jesús. El tramo se encuentra inhabilitado para que el servicio de transporte público, que en este caso es el trolebus, no está permitido por el tema de que hay tendido eléctrico que está sobre la calzada. ¿Se conoce a qué hora se va a habilitar este tramo? Vemos que incluso están trabajando justamente tratando de acomodar los cables. Hay otros cables que incluso pues están en el piso. Obviamente, personal de la empresa de pasajeros nos informaron que en el transcurso del día no sabrían informarnos de a qué hora, pero dentro de todo el día van a trabajar en eso para poder solucionar el tema del daño. Gracias, agente, por esta información. Ahí vemos en las imágenes también personal de la empresa de pasajeros que están tratando de acomodar los cables. Les contábamos que desde muy temprano justamente pues se dio este accidente de tránsito y vemos que incluso ahí está el tráiler que tenía que hacer esta descarga, pero no está calculando y puede afectar también al puente peatonal que está ubicado sobre la avenida 10 de Agosto y Bartolomé de las Casas. Por eso es que de inmediato los agentes ya se están acercando a este punto también porque obviamente esto va a generar daños a los bienes públicos. Está cerrado un tramo, recuerde, de la avenida 10 de Agosto. Esto también es importante destacar desde la Colón hasta la Mariana de Jesús. Como vemos en las imágenes, el sistema de trolebus está haciendo este desvío precisamente para llevar a los usuarios a sus destinos. Hay también un contingente de la agencia de tránsito precisamente como ya está avanzando la mañana pues ya se registra mayor carga vehicular. Es lo que les podemos indicar a esta hora. Como vemos en las imágenes, pues se sigue trabajando por un siniestro de tránsito que ocasionó un tráiler. Con esta información regresamos a Estudios. Buenos días. Yo vuelvo y digo, gracias Priscila, como un camión, un tráiler de esta altura, de este ancho, anda por la ciudad, sí, de madrugada. Pero miren ustedes, si el conductor no conoce la ciudad, pues es lo que ocasiona. Ahora, vimos que se volaron los cables. Si pasaba, se volaba el puente. Así nomás. Entonces, la verdad es que hay que hacer algunas cosas, hay que hacer unos cambios. La agencia metropolitana de tránsito tiene que implementar acciones distintas. Evidentemente, la conciencia de los conductores. Tiempo de una pausa y ya venimos con más. Seis de la mañana con veintisiete minutos. Estamos de regreso en TVC a primera hora. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ahora les contamos que en el feriado de carnaval, en los operativos que realizó la agencia metropolitana de tránsito en Quito, veintitrés personas fueron detenidas por conducir en estado etílico, entre ellas un conductor de la ecovía. El consumo de alcohol es la principal causa de accidentes de tránsito en Quito. En el último feriado, veintitrés personas fueron detenidas en los controles ejecutados por la agencia metropolitana de tránsito por conducir en estado de embriaguez. En cuatro infractores se detectó más de 1.2 gramos de alcohol en la sangre. Pasa de un gramo por litro de sangre, hay que entender que usted pierde las capacidades motrices, sus reacciones se vuelven más lentas, se presenta el sueño, el cansancio, etcétera, etcétera, y por eso se producen los 13 estrellamientos y volcamientos en el distrito metropolitana de Quito. En estos controles también se incluyó el transporte municipal. Se realizaron las pruebas de Alcochec a 41 conductores en las unidades, uno de ellos dio un resultado positivo. El límite es cero, marco 0.8. En este momento tiene una reducción de puntos, tiene que cumplir, fue sentenciado 90 días, está cumpliendo ya en Calderó. Al ser conductor de transporte público, además de la privación de libertad por 90 días, la empresa de pasajeros iniciará un proceso administrativo sancionatorio. Mantraremos como una falta grave para el funcionario, que eso podría llegar hasta el tema de despido intempestivo o un visto bueno. Para el concejal Fidel Chamba es necesario que la empresa de pasajeros ejecute protocolos de control en las estaciones antes de que las unidades realicen los recorridos, por seguridad de los pasajeros. A la fiscalización como una lógica preventiva y no reactiva, por tres temas fundamentales, porque en primer lugar se pone en riesgo la vida del conductor, la vida de los pasajeros y obviamente un tema adicional que es el patrimonio de la empresa pública de pasajeros. Por su parte, Javier Vázquez, gerente de la empresa de pasajeros, asegura que los operativos son estrictos y que están buscando los mecanismos para adquirir equipos y poder realizar pruebas de alcohol a los conductores. Yo he pedido desde hace unos cuatro meses que se estudien porque son equipos caros, porque tienen que ser, no puede ser cualquier equipo, tiene que ser un equipo homologado con mayores controles aquí, operativos aleatorios. Informó Priscila Cadena. Los eventos, decía que en Guayaquil hubo 600 eventos y por ahora 100 notificaciones por exceso de velocidad en la vía a la costa. El gerente de la ATM, José Franco, explicó que, por qué se modificó el límite de 80 kilómetros por hora y en el caso de vehículos particulares, y destacó que más del 90% de los 47 mil conductores que circulan a diario cumplen con la norma. Veamos. Contener los siniestros de tránsito es el desafío de la ATM en vía a la costa. Tras tres semanas de socialización, el Día del Amor y la Amistad empezaron a aplicar las sanciones para quienes excedan el límite de velocidad. Alrededor de 80 sin notificaciones ya se han realizado de estos 600 eventos, pero hay que terminar de revisar la data. Frente al alto índice de accidentes, en noviembre del año pasado bajaron el límite de 90 a 70 kilómetros por hora, pero luego de un análisis minucioso. Baja sustancialmente siniestros de tránsito y, por supuesto, fallecidos en vías. Y a esto se le suma los retornos adicionales que vas a tener en vía a la costa. Cuentan con ocho dispositivos que capturan cada uno de los excesos. La idea no es multar, afirma, sino crear conciencia y cultura vial. El 99.3% de la ciudadanía cumplen con la normativa. Conductores y peatones de este viaducto de alto flujo creen que es la única forma de aplacar. En esta vía era de alta velocidad, ahora se ha bajado el límite. Estoy de acuerdo. Me ha injetado por los carros grandes que están de este lado. Ya con esta normativa, yo tienen que bajar porque si no le viene la multa. Ahora poco, nada más que hubo este feriado, apenas se escuchó un accidente nada más. Para que se mantenga de esa forma un estándar, ni tan lento ni tampoco tan rápido. A diario circulan 47.000 vehículos y en un feriado como Carnaval, cerca de 500.000, informó Jorge Escobar. Cambiamos de ámbito de la información para contarles que en Tunguragua, sector La Dolorosa, las Fuerzas Armadas a través del bloque de seguridad aprendieron a Fabricio N., alias el contador presunto encargado de la logística del grupo terrorista Los Lobos. En su poder se encontraron 11.000 dólares en efectivo, sustancias sujetas a fiscalización, dos computadoras y un vehículo. El ciudadano fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. En las próximas horas se resolverá su situación legal. En sucumbíos militares sorprendieron a un guía penitenciario con dos desarmadores que intentaba ingresar a la cárcel de Lago Agrio. Jonathan B. fue detenido y procesado por delito de ingreso de artículos prohibidos a una prisión. Intentó ingresar dos destornilladores al centro de privación de libertades sucumbíos de Lago Agrio, pero los militares le atraparon con las manos en la masa. En las imágenes se puede ver cómo con nervios y cuidado intenta a toda costa ocultar el objeto tras su tobillo, pero fue descubierto. Esto ocurrió el miércoles 14 de febrero, mientras el ejército inspeccionaba a todos los funcionarios que debían ingresar a sus respectivos turnos. El guía penitenciario de nombre Jonathan Marcelo B.S. fue entregado a la policía para las respectivas investigaciones. En esa misma línea y posteriormente, la Fiscalía dictó prisión preventiva mientras es procesado por la presunta participación en el delito de ingreso de artículos prohibidos. El SNAI, por su parte, emitió un comunicado diciendo que presentaron una denuncia a la Fiscalía para determinar las sanciones que tendría el funcionario. El texto afirma lo siguiente. El servidor público que incumpla con el reglamento legal de ingreso de objetos a los centros penitenciarios afrontará una pena privativa de la libertad entre 2 y 14 años. Según los uniformados, los objetos que escondía el guía podrían ser usados como armas para los presos. Finalmente, recordemos... Mía Sabeli Carrera. Seis personas fueron encontradas sin vida en una quebrada ubicada en un sector rural de Vinces. Según la Policía Nacional, la masacre habría ocurrido en otro lugar. Apilados entre la maleza fueron encontrados los cuerpos de seis hombres. Agricultores del recinto El Delirio, en Vinces, provincia de Los Ríos, se llevaron el susto de sus vidas y de inmediato dieron aviso a las autoridades. Los cuerpos estaban en una quebrada con varios impactos de proyectil. Según versiones de los familiares, indica que ellos son agricultores. Ellos han salido seis de la tarde, una camioneta blanca, doble cabina, y se les encuentra en este sector. Presumimos de que fueron lanzados a esta quebrada. Conjuntamente con los bomberos de Vinces, fueron rescatados estos cuerpos. No hay ningún indicio balístico ahí, entonces presumimos que estas personas fueron asesinadas en otro lugar. Los muertos serían oriundos de Ventanas y Santo Domingo, y todos reportan antecedentes penales por delitos como homicidio, porte de armas e intimidación. Por tanto, la policía investiga. Todos son amigos, familiares, el uno es el hijo, el otro es el amigo que han estado ayer, les han visto por última vez en una camioneta, han salido seis de la tarde. Tampoco tenemos la camioneta, estamos investigando, esperemos tener más indicios y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con este hecho delictivo. Esta zona rural donde fueron localizados los cuerpos, queda a cinco minutos de Estero Lagarto, donde el mes pasado las Fuerzas Armadas decomisaron 21 toneladas de droga encaletadas en una finca. Informó Martín Soto. Seis 40 de la mañana, gracias por estar con nosotros en este día viernes. Vamos a la provincia de Orellana. Ayer, el sector de Alto Punino, una patrulla militar ecuatoriana, encontró una base de descanso que era utilizada por miembros de un grupo ilegal armado de Colombia. El operativo generó un enfrentamiento armado que dejó a un exguerrillero muerto. Veamos. En base a información de inteligencia militar, las Fuerzas Armadas realizaron operaciones de reconocimiento, exploración y vigilancia en el sector de Alto Punino, Cantón Orellana. Sabían de la presencia de elementos armados de Colombia que estarían utilizando territorio ecuatoriano para descansar. En efecto, luego de las coordinaciones tácticas, ingresaron al lugar donde fueron recibidos la bala, generándose un enfrentamiento armado. Se localizó un campamento que presuntamente era utilizado por miembros de un grupo ilegal armado. En medio del fuego que duró varios minutos cayó batido uno de los presuntos guerrilleros, los otros, aprovechando la espesa vegetación, lograron adentrarse en medio de la selva, dejando abandonado todo lo que tenían en el campamento. El fallecido de nacionalidad colombiana de 30 años sería integrante activo del grupo ilegal armado, mejor dicho, disidentes de las FARC. El campamento donde fue localizado el grupo, cuya cobertura puede ser entre 15 y hasta 20 personas. Tras asegurar el área, se registró el lugar donde encontraron armamento de guerra, entre ellos tres fusiles de asalto, una subametralladora, tres carabinas, dos pistolas, mil ciento veintinueve municiones calibre 5.56, doscientas cincuenta municiones, nueve milímetros, once alimentadoras, tres artefactos explosivos improvisados, uniformes militares completos, entre otros equipos de campaña. Se encontró siete parches tricolor con siglas FARC-EP. Siguiendo la línea operativa, fueron detenidos dos ciudadanos colombianos de 27 y 19 años de edad, quienes aparentemente formarían parte del grupo ilegal armado. Tenían en su poder armamento y munición y se movilizaban a bordo de una motocicleta. Todo el Alto Punino es una región de minería ilegal. Vemos que todo esto tiene, o es un delito conexo con varios grupos. Aparentemente están proporcionados seguridad. Informó Iván Casamen. La Policía Nacional decomisó un cargamento de droga que estaba siendo transportado en un camión. Una persona está detenida para investigaciones. Sucedió en el Cantón El Guabo, en la provincia de Loro. Son 125 bloques que estaban siendo transportados en este camión por la vía Barbones-Tendales en el Cantón El Guabo. El automotor retenido estaba siendo escoltado por dos vehículos más cuyos conductores se dieron a la fuga. Los mismos que hacen caso omiso y procede una persecución ininterrumpida. Tal es el punto que en el sector de Santa Lucía, uno de estos vehículos ingresa a una vía de tercer orden. Luego de lo cual se procede a impactar en contra de una plantación. Tras el impacto, el chofer fue detenido para investigaciones. En su poder se halló evidencias como 2.102 dólares americanos, dos teléfonos celulares, documentos y los bloques tipo ladrillos. A una persona prendida, identificada como Jonathan Carlos, M.A. de nacionalidad ecuatoriana, de 37 años de edad, el mismo que se encuentra vinculado en el presente caso. El alcaloide tiene un costo aproximado de 7.320.000 dólares. Según el comandante, con la incautación se ha logrado sacar del mercado de consumo 1.200.000 dosis. Tenemos dos teléfonos celulares que obviamente serán explotados de acuerdo a como establecen las diligencias respectivas. Y en función a eso se podrán establecer mayores detalles. Según personal antinarcóticos, la doble envoltura de los paquetes es para que no se filtre el agua, ya que al parecer iba a ser enviado bajo la modalidad de gancho ciego. El cargamento tenía como destino el viejo continente europeo, informó Richard Ceballos. Ciudadanos fueron detenidos en Esmeraldas tras un operativo coordinado entre la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea Conjunta. Como se evidencia, se decomisaron armas de fuego, municiones y alimentadoras. Río Verde, provincia de Esmeraldas. La operación inició a las 4 de la mañana. Los uniformados ingresaron a un inmueble y encontraron toda esta evidencia de actividades ilícitas. Armas largas, más de 730 cartuchos, 11 alimentadoras. Todo este material estaba encaletado. Era utilizada como refugio. No conocemos todavía de quién exactamente pertenecía. Sí, pero se encontraban allí los dos sujetos que fueron aprendidos. ¿Qué actividades, al margen de la ley, realizaban o pretendían realizar con todo este armamento? Los uniformados indagan a qué grupo terrorista pertenecen los implicados. Los dos tienen antecedentes penales, dice la policía. Por violación y el otro tiene antecedentes por tendencia de sustancias sujetas a fiscalización. Con esto se evita que más actos criminales se cometan en ese punto del país. Los operativos no se han detenido, al contrario. Hay patrullajes a diario a fin de detener a los terroristas. Informó Marilyn Jaramillo. Mucha atención porque en Cotocoyao, al norte de Quito, un hombre fue secuestrado por un grupo de delincuentes quienes tuvieron la osadía de llevárselo desde el interior de su propia casa. Moradores de la zona prestaron ayuda al afectado. Videos de seguridad muestran cómo actuaron los criminales. Sector Cotocoyao, calle Hernando de Soto, norte de Quito. Son las 8 de la noche con 17 minutos. Hay un vehículo estacionado. Esperan a alguien. Pasa un carro y este detrás. La víctima va a ingresar a su casa. Y nuevamente aparece el carro en cuestión. Se estaciona unos metros más adelante. Y tres delincuentes también entran a la vivienda. Toman el control del automotor y proceden a llevárselo. Desaparecen de la grabación ambos carros. Todo fue tan rápido que ni siquiera los vecinos se dieron cuenta que se trató de un rapto. Tratamos de conversar con el dueño del vehículo. Sin embargo, por temas de seguridad, nos fue imposible hacerlo. Familiares fuera de cámaras nos indicaron que él fue secuestrado por los delincuentes. Pero afortunadamente logró zafarse de ellos. Fue cuando llegó a su casa a pedir ayuda. Y el rato que se van por arriba por lo occidental, había bastante tráfico. Entonces él se logra bajar del carro, se lanza del carro y se bota. Es cuando viene el golpeadorísimo a la puerta y claro, todos salimos a ver. Claro, lastimadito por lo que se lanzó del carro. Pero también ellos la habían pegado. Claro, le pegaron en la carita. Hace menos de una semana reportamos en esa misma calle un intento de secuestro donde por suerte el afectado logró escapar. Los vecinos comentan que hacían rondas, pero dejaron de hacerlo y explican el por qué. Ya hemos suspendido porque también nos da temor de poder salir y de que también vayan a amedrentar a nuestras vidas. Caminar por aquí da miedo. Notamos la poca presencia de transeúntes. Y es que prefieren quedarse encerrados en sus viviendas. Porque los criminales hacen de las suyas a toda hora. Por eso piden ayuda. Al momento la Policía Nacional se encuentra investigando estos casos. Informó Marilín Jaramillo. Quítanos la tranquilidad. Vamos ahora con Priscila Cadena. Ella se encuentra en la zona de Cotoboyao, en el norte de Quito, donde a causa de múltiples acontecimientos delictivos se realizan hoy operativos de seguridad y control. Así que qué bueno. Pris multiplicado hoy día. De la 10 de agosto hacia más al norte todavía. Adelante, por favor. Gracias, Robert, amigos. Muy buenos días. En efecto, ya nos trasladamos hasta el sector de Cotoboyao. Ya veíamos en el reportaje que se han registrado varios hechos delictivos. Pues robo de vehículos, robo a personas y también el robo a un delivery que hacía este servicio en esta zona. Por eso la Policía Nacional está reforzando estos controles. Son controles preventivos. Vemos en las imágenes. Está haciendo la revisión también a los vehículos, a los conductores. Pero también es importante conocer cuál es el trabajo investigativo de las unidades investigativas de la Policía Nacional que ya está atrás la pista de estos sujetos que están causando zozobra y sobre todo este miedo de los moradores. Nos acompaña el mayor Mauricio Pinto del distrito de Adelicia. Mayor, muy buenos días. ¿Qué novedades tenemos al momento? Muy buenos días. Bueno, nosotros estamos realizando operativos permanentes también de acuerdo a la temporalidad de la incidencia de delitos que son en la mañana hasta ahora y asimismo a la tarde, a partir de las cinco de la tarde. En vista de los hechos suscitados, como son los robos a vehículos, el robo al delivery, que son casos que nos llaman la atención en la modalidad, por ejemplo, del robo de vehículos porque son vehículos antiguos, cuatro por cuatro, entonces la persona, cómo opera esta persona se parece en solitario y no le toma más de 45 segundos llevarse un vehículo debido a que los sistemas de seguridad por el año del vehículo ya son muy vulnerables y estas personas se especializan en eso y presumimos que estos vehículos son robados para desmantelarlos y vender repuestos por el año de fabricación de los mismos. Se conoce, tal vez, ya está en traza de la pista de estos sujetos al respecto a cómo están operando en esta zona y sobre todo, están causando este tema de inseguridad. Así es, Policía Judicial nos indicó que tiene ya abierta una indagación previa en la cual están alimentando bastante información y que no se puede dar más detalles porque alertamos a estos delincuentes. Perfecto, Mayone, muchísimas gracias. Bueno, se refuerzan estos controles operativos antidelincuenciales de la policía, específicamente en la zona de Cotocoyao porque se han registrado ya en los últimos días varios hechos delictivos. Vemos en las imágenes, se está haciendo incluso también esta inspección a los conductores de las motocicletas, verificando si cuentan con la placa respectiva y también con los documentos habilitantes. Es la información que tenemos hasta el momento. Nos despedimos. Buenos días. Gracias, Priscila. Un buen día también para ti. Así es, realizando operativos de control, dando tranquilidad a esa zona de Cotocoyao en el norte de la ciudad de Quito. Tiempo de pausa. Ya venimos con más.